En mi viejo San Juan Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós Orinca en querido Tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Y a la muerte me llamo Y no quiero morir Alejado de la muerte me llamo Puerto Rico del alma Adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Orinca en querido Tierra de mi amor Adiós, adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Adiós, adiós Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan